Música 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 Lleva mi vida, lleva mi amor, yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño, llevare mi vida, llevare mi amor. Yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño Es más bella, porque siento por ti, es más bella, porque siento por ti Es más bella, porque siento por ti Débale mi vida, débale mi amor, todo y con mis sueños, todo y con mis sueños Yo vivo mi sueño, débale mi vida, débale mi amor, todo y con mis sueños Yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño Yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño, yo vivo mi sueño